Piensa por un momento, ¿dónde estás actualmente? Y te quiero hacer una pregunta que definitivamente va a revolucionar un poco tu mente. ¿Dónde estás? ¿Con quién estás? ¿Cómo estás? ¿Eres realmente feliz? ¿Has logrado todas tus metas? Cada una de esas que te has propuesto, por muy pequeña que sea, por muy simple que sea. Si analizas tu vida retrospectiva y tienes tus parejas sentimentales, ¿todas se parecen? ¿Los trabajos has podido escalar en ellos? ¿O todos mantienen el mismo patrón? Lo que no sabes es que tu mente, nuestra mente, diseñada para sabotearnos, ha estado manteniéndonos en el mismo sitio. Ha estado llevándonos a los mismos patrones. Ha estado acercándonos al mismo tipo de personas. Desde que nacemos, desde que nacemos hasta la actualidad, hasta la edad que tengas, sin importar la edad que tengas, hemos tenido experiencias, vivencias. Hemos tenido sucesos que han marcado lo que llamamos fracturas positivas o negativas. Y nuestra mente, nuestra mente, sobre todo nuestra mente inconsciente, esa que no controlamos, guarda el 100% de esas vivencias, de esas fracturas. Nuestra mente consciente maneja un ángulo de 45 grados. Nuestra mente inconsciente recuerda 180 grados. Nuestra mente inconsciente nos permite excusarnos, refutar, discutir, hasta decir que estamos en lo correcto. Pero nuestra mente inconsciente tiene grabadas leyes, tiene grabadas leyes, literalmente, que están marcando nuestras vidas. Puede que conscientemente digas, yo puedo, yo lo voy a hacer, yo lo voy a lograr, yo soy mejor persona, yo soy feliz. Pero inconscientemente, sigue disparándote a la mente. Y por eso, no sales de donde estás. No lo logras. Inclusive, repites los patrones. Es ahí donde entramos en la parte de reprogramación mental. Préstame mucha atención, mucha atención. Si piensas en cada una de las vivencias o intentas recordar desde niño o niña como eras, comprenderás muchas cosas de tu comportamiento y de tu vida actualmente. Pero a nivel consciente, la mente nos sabotea. Hay cosas que nos ocultan. Nos lleva a un punto ciego, en donde nos inhabilita, nos imposibilita recordar muchas cosas y a la vez reconocer muchas cosas. Por eso es que es difícil para muchos reconocer sus errores. Porque en su mente consciente, están diciendo que lo que hacen es correcto. Y la mente saboteada, no permite verlo. Para ellos, es una combinación de mente y sentimiento. Y les cuesta muchas veces ponerse en el lugar de la o las personas a las cuales hacen sentir mal. A los jefes a los cuales a lo mejor no les cumplen. A los sueños a los cuales a lo mejor no le dedican tiempo. Si eso te pasa a ti, es tiempo de cambiar. Pero ¿cómo? Bienvenido, bienvenida al mundo de la reprogramación mental. Es sencillo. Dame unos minutos, unos minutos, unos minutos con tu mente. Y yo te regreso un nuevo tú. ¿Cómo lo hacemos? Pues hay cosas muy interesantes. De la psicología, de la psiquiatría, del coaching, de la neurociencia. Ese mundo maravilloso de la neurociencia. Esos científicos que están años luz descubriendo y navegando en el universo de la mente mientras nosotros nos mantenemos rezagados. ¿Y qué sucede aquí? La mente ha creado patrones. Tu mente ha creado patrones que te tienen en el lugar. Exacto donde estás ahorita mismo. Y quizás infeliz. Y quizás con el ansia de poder lograr algo. Muchos se llenan de esperanzas, de expectativas. Inclusive piensan que es necesario que para poder salir de donde estás ocurra un milagro. El mejor milagro que tienes es la vida. Es poder despertarte día a día. El segundo milagro que tienes es tu mente. Pero está mal programada. Socialmente, desde niños, desde que nacemos, venimos con una mala programación. Y una mala programación en donde solo un 20% logra salir de ella. Y son a las personas los cuales vemos y llamamos como triunfadores. Triunfadores. Exitosos. ¿Qué pasa? Socialmente nos programan para tener un mal concepto del amor. Un mal concepto de la felicidad. Y muchos malos conceptos respecto al amor propio. Lo peor del caso es que nuestra mente, nuestra mente inconsciente lo hace ley. Es por eso que personas, por más que digan, yo lo voy a hacer. Tengo todo el dinero. Tengo todas las ventajas. No hacen nada. Por eso es que hay personas que no tienen dinero y de pronto dicen, ojalá yo tuviese el dinero para hacer todo lo que sueño. Y hay personas que teniendo todo el dinero no hacen todo lo que sueñan. ¿Te has preguntado por qué? Porque la mente diseñada para sabotearnos está ahí, latente, martillando, haciendo ley lo que aprendió. Los padres cuando insultan a sus hijos, cuando los comparan, cuando les dicen que fulano o mengano es mejor que ellos, crean fracturas. Un padre, una madre que simplemente se preocupa por darle todo a su hijo o a su hija y no le enseña el valor de la vida. ¿Qué crea? Fracturas. Fracturas que para el padre piensa que son positivas, pero para la mente de ese niño o de esa niña serán negativas. Crecerá con patrones totalmente de alta leía, de soberbia, de un ego hiperinflado. Un problema que hay y no quieren ver es que no existen los padres-madres ni las madres-padres. Cuando falta uno de los dos, se crea un vacío, un principio de vacío, se crea una fractura que tarde o temprano va a afectar a la persona, en su comportamiento, en sus relaciones y en su vida. Pero, ojo, todo esto es reprogramable, aunque parezca mentira. Ya el universo de la mente es reprogramable. Eso no quiere decir que nos vamos a convertir en robot. La parte del sentimiento y la parte de la fe y la parte espiritual es totalmente distinta a la parte mental. Pero mentalmente podemos lograrlo. ¿Cómo? Ven, adéntrate al mundo, al mundo de la reprogramación mental. Parece una fantasía. Para aquellos que ya entraron en el proceso, saben a lo que me refiero. Aquellos que asisten a mis talleres y ya pronto, pues, a los webinars que vamos a hacer, saben a lo que me refiero. Pero si tú estás ahí, triste, deprimida, deprimido, te sientes acabado, si sientes que no puedes, si sientes la motivación, pero decaes. Si tienes metas, pequeñas metas, o muchas metas, o grandes metas que no logras cumplir. Si quieres una vida mejor, si quieres una familia mejor, yo te invito, te invito a que permanezcas aquí, en este canal. Te invito a que me sigas en las redes. Porque vamos a generar cambios reales. Cambios palpables. Que te llevarán a ser una mejor persona. Que te llevarán a ser un mejor ser. Y sobre todo, una mente reprogramada. Aquí no se trata de ser buenos o malos, superiores o inferiores. Solamente tenemos una mente mal programada, o una mente en vías a estar súper programada. Eso depende de ti. Depende de ti, lo que quieras para ti, lo que quieras para tu vida, lo que quieras para tu familia, lo que quieras para tus hijos si los tienes. Inclusive, si quieres llegar a tener hijos. Yo te invito a que te des la oportunidad. La oportunidad de crecer. La oportunidad realmente de recuperar, de recuperar tu vida. De tomarla por las riendas. De cortar ese cordón umbilical que te mantiene atado, atada, al que dirán. Al que dice papá, al que dice mamá, al que dicen los familiares, al que dicen los amigos, al que dice quién. No importa. Es lo que digas tú, es lo que sientes tú. Pero es el momento de despertar. Es difícil. Es difícil. Pero toma el riesgo. Vale la pena. Vale la pena por qué. Porque tú vales la pena. Vale la pena porque ya basta de que la gente te utilice, te use. Todo el mundo está feliz, menos tú. Tú eres quien tolera, eres quien calla, eres quien soporta. Y eres quien se llena de esperanza de que todo va a cambiar en algún momento. Por obra y gracia. No es así. Estás aquí también para hacer cambios. Estás aquí para tú generar milagros. Estás aquí para cambiar tu mente. Para hacerla poderosa y que trabaje para ti. Eso es lo que hacemos en Reprogramación Mental. Literalmente. Agarramos tu mente. Le damos unos toquecitos. Y bienvenido. Un nuevo ángulo de vida. Mientras que una mente no programada o no reprogramada. Quizás si tenemos una moneda. Recordemos que hay 360 grados. 360 grados. 360 ángulos o puntos de vista distintos. Cuando no tienes la mente reprogramada. Lo que haces es que estás viendo uno o dos ángulos. Una vez que sales del proceso. La mente empieza a ver todos. O la mayoría posible de esos ángulos. Tu mente se elonga. Recuerdas cosas. Sientes menos presión. Vives la vida más auténticamente. De eso trata la Reprogramación Mental. De que tú seas auténtica. De que tú seas auténtico. Y que no te dé pena. Y que no te dé pena vivir. Y que no te dé pena hacerlo. ¿Por qué? Porque solo personas. Así. Auténticas. Visionarias. Personas sin temor. Son las que generan cambios en las vidas. Generan cambios en los seres. Y tú estás llamado. Estás llamada a eso. Entonces. ¿Qué esperas? ¿Por qué no darte la oportunidad? Si has tenido todo este tiempo. En el mismo lugar. Y ves que no hay avance. Te invito. Te invito a mis talleres. Te invito a que me sigas. Te invito a que conversemos. Te invito. A que te adentres. En el mundo de la Reprogramación Mental. La pregunta de siempre. ¿Te atreves? Piensa.